Para decirle a un país entero, mañana a las 6 de la mañana no puedes ni salir de tu casa, 47 millones no pueden ni salir de tu casa, ni bajar abajo, salvo que sea bombera, médica, no puedes salir, solo podíamos acudir al artículo 116 de la Constitución, como bien dijo incluso el Consejo de Estado. No había otra alternativa. 47 millones de personas en sus casas, sin paliativo. ¿Dónde estamos un año después? Estamos en otras coordenadas distintas. De datos, de inmunización, de avance de las vacunas, incluso de haber comprendido lo que nos ha tocado vivir, que también eso tiene un momento mental. Muchas comunidades consideran necesario el toque de queda, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso sin estado de alarma? Déjeme que termine porque le he dicho, no solamente dos situaciones claras y correctas, sino coherentes. En esta situación en la que estamos ahora, que no tenemos confinamientos en los términos en los que los vivimos hace un año, donde necesitamos decisiones puntuales según también cada territorio. Imagínense que pudiéramos comparar ahora mismo, como están Ceuta, Melilla, Madrid y el País Vasco, como está, por ejemplo, Canarias. O como están, por ejemplo, ya algunas zonas de Castilla y León, que les ha costado mucho trabajo, de Aragón, de Cataluña. Una diversidad también de estas situaciones. ¿Qué es lo que nosotros decimos ahora? Ahora, año después, largo, con las vacunas avanzando, con la inmunización avanzando, ahora la legislación sanitaria que tiene España puede afrontar eso. Puede afrontarlo. No solamente puede afrontarlo, porque no requiere de un confinamiento general de todos los españoles, sino porque además también tenemos unos tribunales que, salvo excepciones, han entendido a esas autoridades cuando han pedido puntualmente autorización para tomar una decisión que está, evidentemente, limitando derechos. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con esto, que lo está haciendo Portugal igual, lo está haciendo Francia? Hay que ir saliendo de esto. ¿Qué es lo que resulta chocante? Que quienes nos dijeron que no teníamos que decretar la alarma nos digan ahora que hay que mantenerla no sé cuánto tiempo. Que quienes votaron en contra, con peores datos que los que tenemos ahora, nos digan que el día 10 la votarían a favor. No es creíble. Pero midiendo al gobierno con sus propias declaraciones y tomas de posición, ¿un toque de queda es posible sin el estado de alarma? Vamos a ver. Los gobiernos autonómicos, con la legislación sanitaria de nuestro país en la mano, comunicando a la autoridad pertinente, pidiéndole permiso para determinadas situaciones, digamos, extremas, lo pueden hacer. Por ejemplo, el toque de queda. Es que lo pueden hacer, pueden decir, necesito cerrar perimetralmente, como hicimos, yo recuerdo antes del estado de alarma, se perimetró igualada. A mí me llamó el vicepresidente aragonés a las 12 de la noche y me dijo, está desencadenándose en igualada esta situación. Y yo le dije, pues tenemos que reaccionar. Y ambos decidimos que había que cerrar igualada sin decreto de alarma. La autoridad correspondiente entendió automáticamente que se había desatado un nivel de contagio tremendo y que se trataba de acordar. Vamos a ver. Yo quiero aquí poner el foco en algo muy importante. He dicho al inicio de esta entrevista, la oposición ha utilizado la pandemia para hacer política. Esto que usted me pregunta es uno de los extraordinarios ejemplos que puedo poner. O sea, cuando teníamos descontrolada la pandemia, no había que decretar la alarma. Y ahora que la vamos controlando lentamente, ahora hay que mantener la alarma. No puede obedecer entonces a criterios razonables. Pero es que es más, cuando alguien dice, se puede decretar la alarma en un solo territorio. Que por cierto, alguien lo ha descubierto ahora, pues se podría haber leído la ley del 81 y lo había descubierto antes. Pero es que es más, alguien dice, se puede decretar la alarma en un territorio. Lo puede pedir un presidente o una presidenta autonómico. Automáticamente ha salido alguien y ha dicho, no, la alarma de todos por igual.